Buenas tardes a todos, yo soy David Mora, yo soy el director del programa Interiorismo Sostenible, gracias por estar hoy acá en este webinar y como en esta serie de conversaciones o de exposiciones que se han hecho con respecto al tema de la sostenibilidad, yo de alguna manera pretendía cerrar este ciclo digamos con el contenido del interiorismo, sin embargo tuvimos un inconveniente con uno de los expositores, él se internó un poco más en la selva, él vive en el Guainía y justamente en las fechas en que se tuvo que mover, pues era la fecha de la reunión que era hoy, entonces cambiamos el orden de las exposiciones y pues yo voy a tratar de hablar un poco de las dos conferencias que se presentaron anteriormente, una que fue el tema de cualdeas y la otra, el tema de la construcción en tierra y la bioconstrucción, Fernando nos iba a acompañar con el tema de acabados naturales, pero pues eso lo va a ser el próximo lunes, entonces para los que también quieran, pues están cordialmente invitados, yo como les decía quería como hacer el cierre o como tratar de encontrar la ruta o la guía de esta serie de conferencias que básicamente iniciaron con una escala macro que fue como entender el territorio a partir de las ecualdeas, entender el vínculo que hay entre el lugar y la manera como se construye cuando vimos el tema de la arquitectura vernácula y de alguna manera pasar al tema de los acabados para tratar de pasar al tema del interiorismo, digamos que cambió un poco la presentación de hoy y les pido a los que de alguna manera ya vieron un poco del contenido de lo que va a presentar hoy, que pues me disculpo si les parece repetitivo, pero me parece bien importante y es de pronto que estuvieron en el Puertas Abiertas que hicimos el sábado, voy a hablar un poco de algo de eso, sin embargo me voy a ir por otro lado, pero tengo unas imágenes sobre eso que me parecen muy importantes y como que enfocan finalmente el sentido de todo esto, entonces quiero arrancar con una imagen de una de una perdón que no me está moviendo esto, es un texto de la primera imagen de una película que les recomiendo a todos que la vean, es una película que se puede ver gratuitamente por internet, pueden buscar en Habit y les va a salir una página, ellos son son como unos productores de cine que trabajan haciendo contenido para concientizar a las personas en el tema del cuidado del planeta y esta frase finalmente a mí me marcó mucho, además que la dice Bill Mollison que es como el fundador del tema de la permacultura y es una frase que finalmente a uno lo centra en el lugar donde ya todo está bien hecho y hacer algo diferente digamos que genera conflicto en el espacio y ahorita les voy a hablar de esto y finalmente lo que dice es que ya todo lo que hay alrededor nuestro nos permite tener una vida buena y que si nosotros actuamos con eso que ya existe con la naturaleza misma pues vamos a vivir en armonía y que hacer lo contrario pues es generar desastre y caos que finalmente es lo que produce o lo que genera el pensamiento de la permacultura esto vinculado al tema de las ecualdeas pues básicamente es eso, es entender cómo es que se debe habitar y cómo es que se debe, cómo se debe apropiar uno de la tierra pero de una manera armónica esto digamos lo contrasto y aquí es donde empieza a ver y van a ver sentir un poco algo de contradicción en mi discurso es esto, yo desde que tengo uso de razón siempre he estado muy interesado en las películas de ciencia ficción a mí las películas de ciencia ficción me atraen mucho porque digamos que cuando se hace una película hay muchas personas que son las que participan en esa idea o en ese ejercicio de hacer una película y cuando participan tantas personas haciendo una película de ciencia ficción pues son muchas personas que piensan que así va a ser el futuro y a mí me gusta tratar de ver cómo ven el futuro a algunas personas y si en algún caso son directores geniales me gusta ver cómo piensan que va a ser el futuro de esas personas geniales no estoy diciendo que esta película sea genial pero esta película de Passengers que creo que es del 2016 como otras películas muestran un interiorismo absolutamente desligado de lo que lo rodea generalmente estas películas del futuro donde muestran naves espaciales pues evidentemente el espacio no es el lugar para habitar y lo que construye el interiorismo o el espacio interior es un espacio donde sea posible que el ser humano pueda vivir a mí la imagen que producen esos espacios interiores generalmente en todas las películas donde superamos de alguna manera el exterior y logramos independizarnos del exterior para poder construir nuestro propio lugar para habitar siempre es pulcro, siempre es con elementos, herramientas, mecanismos que nos permiten hacer todo más fácil pero algo que siempre a mí me ha movido es que casi todas las películas nacen o salen de algún lugar donde podían habitar en el exterior y van en búsqueda de otro espacio como ese es decir que esos espacios interiores que se ven en estas películas son como el lugar que hoy es una transición para llegar a donde queremos estar y esta película justamente habla o no me voy a tirar la película si la van a ver es simplemente un viaje en búsqueda de otro planeta porque seguramente la tierra ya no es posible vivir que se demora creo que 60 años el viaje, 80 años el viaje entonces entran en un estado de hibernación por 60, 80 años pero hay un par que se levantan entonces pues toda su vida se la van a pasar en ese lugar y es otra vez la contradicción de lo que pretendemos los interioristas hacer y es justamente lo que esperamos nosotros es construir un espacio absolutamente confortable y habitable donde podamos estar bien y voy a entrar a discutir lo que está pasando ahorita con el COVID puede que nosotros construyamos el lugar más confortable y más bonito pero en este momento de encierro lo único que queremos es salir entonces ese vínculo con el exterior es indiscutible que no podemos romperlo y entre más lo construyamos y más armónico lo hagamos más armónico ese vínculo entre esos dos lugares el exterior y el interior seguramente va a ser mucho mejor les voy a mostrar otra película también que es una de mis favoritas y además pues habla de lo pues básicamente de lo que estamos haciendo con el planeta es volverlo un basurero y tan así es que nos tocó irnos y duramos no sé cuántos años y nos convertimos en estos gorditos que espero que muchos de ustedes estén haciendo ejercicio en su casa para no perder la forma es ese lugar ideal de un espacio interior donde otra vez ese es el objetivo de los interioristas en teoría pero no podemos desligarnos nuevamente del ejercicio del exterior de lo que estamos haciendo alrededor nuestro es decir el ejercicio del interiorista no es aislado no es esto que está pasando acá no es meterme en un cubículo y aislarme del exterior al contrario es todo lo que hagamos en ese interior tiene que estar vinculado con el exterior no olvidemos también que esta otra película también es es esa nave esperando a que la tierra nuevamente esté fértil para poder volver a estar ahí y volver a estar afuera entonces insisto en la contradicción de hablar de interiorismo y ser el director del programa de interiorismo y estar hablándoles de la afuera pero es que yo no puedo hablar del interior sin hablar del exterior eso tiene que ser un vínculo absoluto y justamente cuando uno empieza a entender que las cosas no están aisladas que son sistemas o que son ecosistemas es cuando uno entiende que la repercusión es de una decisión de un material o de una manera de iluminar eso tiene repercusiones en los exteriores y eso tiene repercusiones en el vecino inmediato y tiene repercusiones regionales en fin entonces digamos ahí quiero quiero como 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 que se entienda la la incoherencia o la coherencia como quieran verlo de este de esta reflexión y hoy justamente eh vi una noticia bastante triste y que fue esta y y digamos que hace parte de lo que quería digamos de lo que quería hablar hoy un poco y es eh 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 como como estamos destruyendo ecosistemas que son la casa de las personas si eh los coguis eh todos estos mamos eh los arahuacos todos estos eh indígenas todo este conocimiento ancestral siempre ha entendido que su casa es la naturaleza es decir eh casi que para ellos no podrían diferenciar interiorismo y y decir que que claro que se tienen que proteger del viento del frío del sol pero pero para ellos esta es su casa y hay un bulldozer acabando con su casa y cuando uno entiende a su casa como ese gran ecosistema es cuando uno realmente entiende que todas las implicaciones que uno hace o las decisiones que uno toma tiene implicaciones en la gran casa que es nuestro planeta si digamos que ahí ahí es donde está eh como el hilo conductor de todo este discurso y es que el interiorismo sostenible está vinculado a la arquitectura bioclimática al diseño sostenible al ecodiseño a las ecualdeas a las sí a ese pensamiento digamos macro de la sostenibilidad y y y si algo tiene que quedar de pronto como como reflexión de esta de esta discusión o de esta conferencia que o de esta charla que estoy dando es justamente eso si es es como el interiorismo hace parte de esa cadena de sostenibilidad y que siempre tenemos que volvernos un eslabón de esa cadena para que podamos hacer algo de verdad y y ahí es cuando uno empieza a hablar de eh el tema de de sostenibilidad débil eh sostenibilidad fuerte la sostenibilidad débil que que sólo habla de lo económico y de lo social y deja al lado de lo ambiental o en fin eh y ahorita quiero que veamos un tema también muy importante y sobre todo eh tener en cuenta esta imagen donde donde estos seres eh que entienden el mundo diferente no quiero decir ni que sea peor o mejor pero lo entienden diferente y lo entienden de una manera eh holística y toda interconectada eh pues eh de alguna manera eh pueden darnos luces también de la manera como nosotros deberíamos empezar a pensar lo que hacemos eh y aquí vuelvo y les eh hablo del tema de las ecualdeas eh este tema de las ecualdeas si ustedes ven en la parte inferior donde dice ecocitizens es es como arrancar por ahí no es empezar a generar eh ciudadanos eh ecológicos eh que piensen en lo que les estoy hablando para que hagamos proyectos ecológicos y yo creo que la escala de del proyecto del programa interiorismo sostenible entra ahí si es un proyecto es un programa donde donde se pretende concientizar del oficio del interiorismo a las personas y de ahí eso se puede empezar a a extender y a y a permear en muchísimas escalas fíjense que la 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 parte amarilla que es como la penúltima o antepenúltima son las ecovillage que son las ecualdeas pero después se puede volver en ecoregiones y en ecocidades ese es el objetivo no no sé si alguien tiene el micrófono abierto lo podría apagar gracias gracias y básicamente el tema de las ecualdeas lo que hace es esto es el respeto por naturaleza otra vez abrí el micrófono gracias y es el tema de utilizar energías renovables de tener una sustentabilidad en la en la parte alimenticia económica y aquí quiero dejar algo algo importante y es el tema de la sustentabilidad nosotros bueno para 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 el idioma inglés no hay sostenibilidad y sustentabilidad como para nosotros solo hay sustainable que es que es como el resumen de los dos ¿listo? pero hay que entenderlo y a mí me gusta mucho explicar el tema o la diferencia entre lo sostenible y lo sustentable lo sostenible es crear mecanismos para que las cosas sigan funcionando que se sostengan en el tiempo y un ejemplo que un docente alguna vez me ilustró con esto es una mujer amamantando a su bebé la mujer lo que está haciendo es sosteniendo a su bebé para amamantarlo pero le está dando el sustento y el sustento en la sustentabilidad es toda la construcción cultural que hace que las personas crean en ese elemento que lo vuelve sostenible ¿sí? y hay algo muy importante ahí porque es la cultura lo que hace que algo se vuelva sustentable ¿listo? y quiero volver a esta imagen ¿por qué? porque infortunadamente nuestra cultura está desligada de esta idea que tienen estos personajes del tema de la sustentabilidad y del tema de la sostenibilidad de ese vínculo con la tierra ¿listo? cuando uno habla del tema de las ecualdeas yo podría resumir eso como unos objetivos muy claros que tienen que ver con la triada de la sostenibilidad que la ven a mano derecha donde están lo social económico y lo ecológico pero hay una cosa que las ecualdeas tienen muy claro y es ese worldview que se puede traducir como la cultura es esa visión del planeta esa visión de lo que se entiende por su casa por el habitar por la vivienda en fin es esa cultura que tiene que ser parte de esa sostenibilidad porque ese es justamente el sustento ¿sí? todo este tema de las ecualdeas tienen básicamente fundamentado el ejercicio en el tema de la cultura es decir esa esa construcción tiene que ser una construcción cultural y hay que empezar a pensar diferente hay que pensar diferente porque yo debo creer que puedo transformar el mundo en un lugar más habitable ¿sí? tengo que entender la sociedad en un conjunto en que ya no es el egoísmo el capitalismo el sálvese quien pueda sino que tengo que pensar de manera equitativa ¿sí? debo pensar en que debo relacionarme con la tierra y habitar de forma armónica entonces si yo no construyo esa cultura el resto no va a funcionar y eso me parece absolutamente maravilloso y de ahí es que se puede empezar uno a ligar al resto de ideas del tema de la sostenibilidad cuando hablo de cultura una cultura es como la sombrilla de la visión de mundo de la visión de lo que uno cree y justamente esta civilización y esta construcción de ciudad como la vemos es una construcción cultural que de alguna manera tenemos que cambiar yo descubrí esta frase y creo que Martin von Hildebrandt se volvió en uno de mis héroes cuando empecé a averiguar y a conocerlo él es uno de los fundadores de Gaia que es una fundación que lleva no sé creo que más de 30 años trabajando por las comunidades del Amazonas y haciendo él ayudó a construir con el presidente Virgilio Barco ayudó a construir las políticas para mantener los resguardos indígenas fue un pionero en el tema de legislación con respecto al tema de la protección de territorios a él le debemos que mucha parte de nuestro país sea un lugar de resguardos y un lugar de cuidado que infortunadamente está pasando lo que vimos en la imagen arriba el tema de la deforestación está ya digamos que incontrolable pero vi una frase de él que de alguna manera lo situa uno mucho en la manera de cómo perciben ellos el mundo y es les hacían la pregunta de que o él estaba en una en una discusión y hablaban de los pobres indígenas y él dijo pobres respecto a qué y eso es fundamental pues pobres respecto a que no tienen carro perdón es que no necesitan carro los que necesitamos somos nosotros ellos no perdón porque no necesitan secador de pelo secador de pelo para qué y empieza uno a entender un poco de cosas y cuando ya se empieza a visualizar un poco macro el discurso es pobres nosotros que consumimos mucho pero no sabemos para dónde vamos y esta es una cosa súper importante de ese conocimiento positivista y científico que se encargó de responder a la pregunta de cómo cómo pasan las cosas pero no nunca ha sido capaz de responder el por qué por qué estamos aquí porque el planeta es como es sino siempre responde el cómo los indígenas al contrario saben por qué se despiertan cada mañana porque tienen una cosmovisión coherente ellos están ligados al planeta ellos saben que tienen una responsabilidad con el planeta y se levantan para que el planeta funcione mejor y para que las energías fluyan el pensamiento digamos indígena y cuando cuando hablo de todo esto insisto es para relacionarme con el tema de las ecualdeas pero después de las ecualdeas es para relacionarme con el tema de la maloca y después de relacionarme con el tema de la maloca es para relacionarme con la manera como distribuyen en el espacio de la maloca en el espacio interior y como todo tiene que ver con todo este tema del pagamento cuando ellos toman el agua los animales las plantas de la selva y los retribuyen con sus rituales y hacen pagamento nosotros nosotros pues no hacemos nada y hay algo super clave y es que uno puede que no puede que esté o no esté de acuerdo con ellos pero es evidente que ellos sienten que son parte de un sistema y están allí para que la máquina funcione nosotros hacemos todo lo contrario entonces me devuelvo este tema de las ecualdeas digamos que van en contravía de alguna manera del pensamiento totalitarista y ese pensamiento también egoísta del sálvese quien pueda y empieza y empieza a pensar a partir de un conocimiento y una construcción de cultura en algo mucho más coherente y voy a saltarme aquí a algo que también sale en en las páginas de GEN que es Global Eco Village Network que es de donde he sacado estas imágenes por si quieren buscarlas esta imagen también sale de acá esta imagen también es de esta gran entidad digamos que abarca muchas cosas ecualdeas pero cuando yo veo este ejercicio acá me faltó un circulito yo quiero que veamos esos circulitos que están ahí porque si nosotros empezamos a hacer la relación entre el tema del interiorismo y el tema de las ecualdeas nosotros podemos participar como interioristas en esos circulitos rojos entonces nosotros en el tema de depuración de aguas y nosotros como interioristas empezamos a pensar en temas de recolección de aguas lluvias en humedales artificiales en jardines en cubiertas en cubiertas azules que son recolectoras de agua en fin si empezamos a pensar en todo eso desde el interiorismo podemos vincularnos a esta idea ¿sí? ¿qué es lo que estoy tratando de decir? yo lo que lo que no quiero que se entiende las ecualdeas es alguien que sea muy radical es pues que hippies no vamos a poder hacer eso en las ciudades que hippies nos toca ir a cultivar en una montaña pero no es eso no es eso es que desde cualquier desde cualquier hábitat es posible generar algo de sostenibilidad y si ahorita decimos que el 70% de la población en el año 2050 y creo que ya van en el 75% va a vivir en ciudades es indispensable que empecemos a pensar en que ligar elementos de estas opciones que muestran por ejemplo las ecualdeas lo podemos hacer en ciudades pues vamos a tratar de volver las ciudades más como una ecualdea no es que dejemos de hacer ciudades no es que dejemos de utilizar tecnología es que la utilicemos para ser sostenibles lo que veíamos por ejemplo de construcción no es que yo voy a hacerme ahora las casas en tierra y vamos a abrir todos entre tierra no es como podemos utilizar esos mecanismos de tierra de low tech en ejercicios de high tech y solamente vamos a poder empezar a pensar en eso si la academia permite esos espacios si empezamos a preguntarnos todos y cada uno en ese tipo de posibilidades entonces esto que estoy mostrando acá es como yo puedo empezar a sacar elementos de otros lugares para vincularlos al oficio del interiorismo ahora más que nunca que estamos ya no entre el 80 y el 90% del tiempo en espacios interiores sino el 100% en espacios interiores pues es indispensable que esos lugares sean unos buenos espacios y podría empezar uno a hablar de biofilia podría empezar a hablar uno de calidad del aire interior pero pongamos por ejemplo calidad del aire interior hacer recirculaciones de aire en un espacio interno a partir de ventanas si el espacio de afuera está contaminado no tiene sentido y eso pues evidentemente tiene que ver con un ejercicio mucho más grande que tiene que ver con la manera cómo la ciudad produce gases tóxicos CO2 y yo no puedo ligarme de ese tipo de cosas voy a seguir hablando de esta imagen y es cómo nosotros estamos ligados al tema del cambio climático y es cómo nosotros a partir de cubiertas verdes materiales más sostenibles me refiero a huella de carbono es decir que no utilicen que tengan un ciclo de vida mucho más responsable que ahorita podemos hablar un poco de eso producción y consumo responsable reciclar reutilizar yo insisto en ese tema de las tres R que deberían ser cinco y la primera indiscutiblemente debe ser reducir es decir es no consumir más es reducir el consumo pero después de reducir vendría otra que es revisar y es después de que decidió que si iba a consumir algo revise otra vez si realmente lo necesita para ojalá no tener que usarlo y después de revisar hay una R muy importante que se llama rechazar y rechazar es cuando decide comprar algo revise nuevamente qué elementos contiene de dónde viene si son animal test o si bueno en fin revisar la marquilla muy bien para saber si debería comprarse o no y si no no está convencido rechazarlo y ya después uno sí puede hablar de reutilizar que es antes de comprar y al final reciclar listo todo eso lo podemos hacer nosotros como interioristas listo hay algo súper chévere que quiero mostrarles acá y es que estas ocho cosas o nueve cosas que plantean las ecualdeas si uno las vincula con los objetivos de desarrollo sostenible no le pega le pega le pega 15 de 17 si y pues es muy chévere ver como una de las entidades más digamos importantes podría decir uno que es la ONU que de alguna manera produce estos 17 objetivos para que todo el planeta se vincule a esto desde su manera o desde su oficio o desde lo que haga y las ecualdeas con su manera de hacer las cosas se ligan a 15 de estos pues yo creo que están bien es decir tienen un objetivo muy muy claro muy coherente y y pues es muy interesante ¿no? yo digamos que quité de los 17 objetivos el tema del trabajo decente y el crecimiento económico pues porque digamos de alguna manera va va como en contravía del pensamiento de 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 la de las ecualdeas y obviamente industria pues tampoco entonces los quité de ahí pero innovación está y de alguna manera el trabajo decente también entonces yo creo que está ligado a todos y y esto si yo lo hago con un ejercicio de cualquier hábitat distinto a una ecualdea o a una vivienda de alguna cultura indígena no va a tener ni cinco o seis seis objetivos cumple con cinco o seis objetivos de desarrollo sostenible entonces digamos que estas ideas no están desligadas de estas otras ideas y y uno debería encaminarse por el mejor por el mejor postorno entonces acá entonces hago hago como como un como el link entre el interiorismo la el bioconstrucción y la construcción en tierra que era lo que les decía ahora y es como desde los materiales desde la relación con el con el lugar desde la cultura y ese macro que es como la manera como yo voy a disponer del territorio estoy siendo sostenible básicamente esa esa era la la idea de los webinars que se que se que estaban planteados que insisto el tema del otro lunes pero esa era como esa visión era como ver un un panorama un poco más extenso del ejercicio del oficio del interiorista que creo que esa visión cortoplacista y esa visión inmediatista ya es algo que tenemos que dejar de detener y debemos empezar a relacionarnos en el lugar y con los demás eso es indispensable y creo que no no es posible si no cambiamos de mentalidad voy a voy a repetirles a los que nos acompañaron en el puertas abiertas un pedazo de esta conferencia que di el sábado para los que no estuvieron les voy a contar un proyecto que yo hice en 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 diciembre lo acabé duré un año haciendo este proyecto es una bolera en el ricaurte y quiero lo que quiero es como 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 ya bajar todo este discurso un proyecto real porque siento que que a veces pues esto se vuelve un poco como etéreo y no 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 se no se baja al al objeto de estudio que es el interiorismo entonces les voy a contar rápidamente esta es la ubicación del proyecto es en la décima con 26 entre 26 y 27 es un edificio que en el segundo piso como se ve ahí en el letrero horrible que dice arriendo locales en el segundo piso eso es un lugar de mil 600 de mil 200 metros cuadrados es un local de 20 metros de frente por 60 de fondo ya hay unas canchas de fútbol en el cuarto y quinto piso y unos billares y unas canchas de campón y bueno un poco de cosas yo perdón antes de continuar no sé si hay algunas preguntas Juan me ayuda o si alguien quiere hablar y preguntarme algo de lo que expuse anteriormente o una duda o algo no sé si hay preguntas yo no puedo ver el chat mientras expongo entonces no no puedo leerlas bueno continúo entonces este es el hola soy Annie Angie Lorena Ramírez te pregunta ¿qué materiales consideras tú que son los mejores para desarrollar un espacio sostenible? bueno digamos que uno no puede a ver eso es algo muy interesante porque con el tema de materiales o mejor el tema de los materiales es uno de los de los elementos más complejos infortunadamente acá en el país el desarrollo con respecto a materiales sostenibles es muy poco y empieza a entrar uno en una contradicción y es voy a importar los materiales sostenibles pero en el momento de importarlos pues ya deja de ser sostenible porque la huella de carbono de transporte pues digamos que reduce su sostenibilidad yo digamos que no podría decir que yo no podría decir que un material es absolutamente sostenible todos de alguna manera generan algún impacto claro toca revisar ese impacto y ahí es cuando uno tiene que empezar a balancear cosas por ejemplo supongamos yo voy a utilizar un material que es piedra coralina ¿listo? y puede que suene digamos o mejor voy a utilizar que otra cosa no sé una arena una arena de río para hacer una mezcla de algún pañete o alguna cosa y yo en lugar de conseguir una arena de río que sé que acá en el país está deteriorando un río yo puedo conseguir una arena de río que ya es de un de un lugar que digamos está seco y ya se deterioró lo que sea ¿qué es mejor? utilizar esta arena de río pero esta que de pronto toca importarla ¿qué es mejor? ¿importar esta o utilizar esta? y ahí es cuando nos toca a nosotros como 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 dueños de un proyecto como diseñadores como interioristas como profesionales tomar decisiones pero esas decisiones tienen que ser decisiones conscientes y ahí es cuando este ejercicio de la academia es fundamental porque aquí lo que tratamos de enseñarles es a que vean justamente qué significa esa toma de decisiones yo les juro yo llevo no sé 15, 18 años ejerciendo y jamás me he preguntado bueno ya desde hace unos 3 años sí ¿de dónde viene la arena con la que estoy construyendo? ¿sí? ¿la idea cuál es? la idea es que yo desde el primer momento desde que empiezo a estudiar empiezo a construir esa conciencia para que en la toma de decisiones yo le exija al sector que está vendiendo que de alguna manera sea lo más sostenible posible si todos en algún momento fuéramos así de conscientes y nos damos cuenta de que están destruyendo este río y nadie le compra pues esta gente no va a sacar más porque deja de ser un negocio ¿sí? y eso es lo que tenemos que hacer si nosotros entre todos la comunidad de arquitectos diseñadores industriales interioristas decoradores todos empezamos a exigir el sector que sea más coherente con los materiales que están ofreciendo van a pasarse a eso sencillo les pongo el ejemplo de la Coca-Cola la Coca-Cola cero la Coca-Cola sin azúcar solo salió hasta que la gente se dio cuenta y exigió que si no le cambiaban a cero iban a dejar de comprar Coca-Cola pues a Coca-Cola le tocó cambiar y eso es lo que tenemos que hacer ¿sí? entonces nuevamente respondo la pregunta en temas de materiales conseguir materiales que tengan menor impacto es lo ideal ¿yo cómo puedo saber el menor impacto? hay diferentes hay una cosa que se llaman las EPDs que son los sellos ambientales que le muestran a uno casi que el ciclo de vida del producto y uno debería exigir EPDs eso es como cuando uno va a comer algo y mira la cantidad de calorías que tiene los materiales deberían venir y seguramente en un futuro lo van a hacer o bueno los que ya tienen EPDs lo tienen que son que son sellos donde le muestran a uno el impacto que tiene primer paso es saber de dónde vienen los materiales pero más aún y ahí eso el siguiente paso es pensar en que si yo lo pongo ¿qué va a pasar después con ese material? cuando ya mi construcción pierda uso y ese elemento toque tumbarlo cómo se va a reutilizar y ahí es cuando empiezan a hablar del cradle to cradle que es de la cuna a la cuna y es entender los materiales que deberían nacer y morir en el mismo sitio vinculado con el entorno o empezar a hablar de economía circular ¿listo? para resumir ¿alguien abrió el micrófono? perdón ¿lo pueden cerrar? gracias a menos de que quisieran hacer alguna pregunta pero voy voy a resumir en temas de materiales es uno de los temas más complejos y es un tema que tienen que entender el diseñador el cliente el sector que lo produce y cuando esa cadena esté concientizada es posible que empecemos a cambiar la manera de hacer las cosas digamos que por eso también estaba lo del tema de bioconstrucción y la construcción en tierra pues la construcción en tierra es absolutamente sostenible ¿sí? pero pues acá en Bogotá en una ciudad no vamos a hacer edificios en tierra ¿sí? o sea no entonces nos toca empezar a encontrar mediaciones transiciones mecanismos para hacerlo sostenible ¿listo? no sé Ani si hay otra pregunta o continúo sí Gustavo pregunta ¿es el diseño interior y en general el diseño una herramienta para transformar la cultura hacia una visión sustentable o es producto de esa transformación cultural? pues buena pregunta y creo que las dos pueden suceder paralelas yo creo que el tema de la educación es fundamental porque la educación transmite justamente esos esos nuevos pensamientos miren les digo a todos los que me estén escuchando no sé ni siquiera cuántas personas están porque no ni siquiera he visto el chat 38 gracias 38 les digo a las 38 personas que están escuchando les digo lo siguiente hace desde 1970 70 es decir estamos hablando desde hace 50 años se está hablando del tema de sostenibilidad y que el planeta ya no aguanta más hace 50 años y hasta ahorita hasta ahorita ustedes 38 personas espero que ya hayan escuchado de esto y que sepan mucho de esto pero muchos no saben del tema de sostenibilidad o no sabíamos del tema de sostenibilidad si y eso es absolutamente triste que pasa y respondo a gustavo claro culturalmente en suecia alemania y en países del norte este tipo de temas se discuten hace 20 años 25 años están enseñando en un colegio aquí no y es un tema cultural pero justamente otra vez el papel de la academia es ese que tantas personas puedan entrar a la academia claro se vuelve un tema político un tema institucional un tema de gobierno pero es la lucha de toda la vida en temas de educación qué tan educada está la gente para que pueda o no tomar decisiones y eso es absolutamente triste por eso esto es un ejercicio paralelo mientras más educo más cultura genero mientras más cultura genero más puedo transmitir ese mensaje entonces es una cosa paralela sin duda este ejercicio de enseñar este tipo de temas exigen o pretenden generar una cultura diferente para que para que exista esa transformación y justamente pues este tipo de ejercicios es una invitación una invitación a eso a que entre todos de alguna manera y yo yo lo decía el sábado también miren independientemente de si somos interioristas o arquitectos o economistas o diseñadores industriales o médicos o lo que sea yo creo que ya debería haber todas las carreras deberían ser yo soy médico sostenible yo soy economista sostenible yo soy diseñador industrial sostenible porque es que esto esto si no lo hacemos nos fregamos todos si esto es un tema de que si el covid es grave el cambio climático es peor y no nos han dicho o no hemos entendido es que el hecho es que nos vamos a morir todos esto cuando se suba dos o tres grados la guerra va a ser terrible porque no va a haber agua no va a haber comida los glaciales que están encima de las montañas ya no van a tener hielo que son los que nutren los ríos y en los ríos vivimos todos yo no sé qué va a pasar o sea yo de verdad yo gracias a dios no quiere no voy a decir que soy viejo pero ya estoy ya tengo mis años y si a mí ahorita me toca pasar para el otro lado bueno todo bien ya viví algo pero yo tengo hijos y yo no quiero que ellos vivan lo que va a pasar o sea es terrible no sé tenemos la oportunidad de cambiar las cosas qué chévere sería generar una cultura que en lugar de decir que destruyeron el ecosistema eran los que creaban el ecosistema qué tal que empecemos a hacer edificios que construyan ecosistemas qué tal que empecemos a hacer interiores que produzcan agua que mejoren el aire que produzcan energía para allá tenemos que ir o si no esto no tiene reversa y puede que suene catastrófico o lo que sea y pues yo la verdad no soy el más optimista del mundo pero pero es que a mí para mí el tema del COVID es un distractor de otros problemas gravísimos como el del cambio climático si no es mucho decir que el COVID es producto del cambio climático o de la invasión del hombre en territorios donde ya un virus no tiene a dónde pegar si se le pegó al hombre y bueno en fin eso tiene también unas teorías que pues que no es el momento pero pero pues tenemos el el tenemos la oportunidad de hacer cosas y y creo que aunque sean tarde muy tarde como les decía hace 50 años se está hablando de esto en otros países hace pues en 2015 fue la COP21 y seguimos produciendo más CO2 es que es chistoso a mí a veces me produce pues casi que es una risa nerviosa pero bueno no sé si si ya Ani hay otra pregunta si si hay otra pregunta Juliana fue la pregunta ¿cómo propones tú que esto sea la mejor opción para el cliente y que se le pueda entre comillas vender la idea? pues yo justamente quiero mostrarles ahorita un proyecto donde donde el cliente fue muy receptivo ahorita les cuento bien todo el discurso para para no 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 desviarme hay una manera de hacerlo y es y es algo que está pasando ahorita y eso es algo bueno entre comillas y es que el tema de la sostenibilidad está de moda cuando las cosas están de moda pues generan un boom pero el problema de la moda es que pasa de moda y eso es lo que a mí me tiene nervioso con el tema de la sostenibilidad y es que pasa de moda hay un tema con 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 este tipo de proyectos sostenibles y es uno que de alguna manera en el mercado se venden mejor y les pongo un ejemplo ustedes van a comprar un apartamento y les dicen que su apartamento tiene una certificación verde y al lado tienen otra que no tiene certificación verde y pues empieza uno a averiguar por qué tiene la certificación verde y seguramente uno compra de la certificación verde supongamos que valen lo mismo entonces uno dice no pues este tiene certificación verde y este no ahora supongamos que el de la certificación verde tenga valga un poco más y cuando hay algo de conciencia en el en el comprador que es de alguna manera lo que está pasando con la moda de la sostenibilidad es que se está generando una conciencia aunque sea superficial es una conciencia valiosísima pues la demanda de sostenibilidad hace que haya oferta y si yo le ofrezco a mi cliente que se haga parte de esa oferta pues le va a interesar ¿sí? eso por un lado por otro lado el gobierno también tiene como incentivos tributarios con respecto al tema de sostenibilidad si yo compro paneles solares me pueden quitar el IVA si yo digamos que en temas de ahorros también hay pues obviamente hay un hay un hay un una disminución en el consumo de cosas como energía por ejemplo utilizando LEDs o recirculando aguas grises y eso pues también a un cliente le puede interesar y lo que hay que hacer es básicamente hacer una proyección económica de 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 la inversión versus el retorno a un cliente les digo también le interesa mucho un retorno máximo a cinco años dependiendo del proyecto pero eso es como en general lo que se maneja entonces si yo logro hacer esa proyección económica es posible que convenza a un cliente para que se pase a algo sostenible ya insisto si es un cliente ojalá muy culto y volvemos al tema cultural le va a interesar el tema de la sostenibilidad y si por alguna razón le va a salir un cinco ocho diez por ciento más caro es posible que lo pague y que ese diez por ciento le permita dormir más tranquilo con su conciencia tranquila por haber hecho un ejercicio donde donde no donde no tuvo un impacto fuerte en en el ambiente bueno voy a seguir la última pregunta bueno María Hernández hace unos comentarios chéveres sería genial hacer alianzas con constructores de material sostenible y que en realidad le da mucho gusto que una universidad incorpore este deseo de cuidar nuestro planeta y la última pregunta es de Sebastián que dice profe ¿qué páginas nos recomiendan nos recomiendas para todo el tema medio ambiental qué páginas pues no tengo tengo demasiada información con respecto a eso no sabría cómo compartirles cómo compartirles todo eso Ani qué posibilidades verías de poder hacer como algo para la gente que quiera información Ani podemos compartirles tu presentación y tú podrías agregar un slide con todo el listado de los de las páginas que te recomiendas perfecto entonces listo entonces yo la actualizo con los links y después te la paso y tú la compartes a la gente si las podemos enviar las personas están acá sí perfecto listo si puedes mencionar algunas por ahora un top 3 pues miren les voy a contar algo algo muy chévere miren hay hay una hay un cómo cómo decir esto el mecanismo que utiliza TED Talks para comunicar para mí es una de las cosas más maravillosas que ha podido pasar en el planeta y las TED Talks tienen muchísimas muchísimas charlas del tema ambiental pero no solamente del tema ambiental y hace poco vi una que mejor dicho lloré y todo increíble fantástico de verdad 17 minutos de contenido full que no dice lo máximo tengo muchísimas charlas TED Talks que les puedo mandar el link para que las vean tengo muchísimas charlas muchísimos documentales tengo muchísimas películas entonces voy a intentar hacer como un mix de cosas y las dejo montadas para que las vean porque son de verdad fantásticas ¿listo? super voy a seguir voy a seguir voy a seguir entonces este es el proyecto no les quiero contar bueno les voy a contar un poco de qué se trata es una bolera como les decía ahora y el tema es el safari y en el proyecto lo que se intentó fue como como mostrar las dos partes del safari una es la parte natural y otra es la parte humana digamos es decir no hay safari sin humanos y no hay safari sin animales y en el medio del proyecto había una una circulación eso ya estaba digamos establecido antes de entrar al proyecto y lo que se trató fue hacer como una ruptura entre los dos elementos con un cielo raso y bueno en fin digamos que se utilizaron patrones de las pieles de los animales se utilizaron las huellas de los animales se utilizaron las caras de los animales siluetas estas como es como imágenes de una preinauguración que hubo estas son como las fotos unas fotos que tomé y digamos que estas estas son las pistas esta era como la zona natural al fondo se ven digamos las pieles y como los animales simulando como los animales se camuflan en el espacio esto obviamente son los árboles de una imagen que salió de un safari en el Kilimanjaro con un árbol divino como primer plano entonces de ahí salió la idea obviamente había había una cantidad de columnas dentro de las dentro de las pistas entonces como podíamos hacer para camuflar esas columnas y finalmente se construyó como este como este bosque con las caras de los animales al fondo como les decía entonces mi pista es la del jaguar la otra la de la jirafa y bueno en fin pero digamos que 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 en este ejercicio lo que se intentó fue fue como construir esa esa atmósfera de 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 ese lugar natural y lo que intentamos fue hacerlo también con materiales que no tuvieran tanto impacto todo lo que ven en cubierta bueno esto tiene un chicharrón de de diseño para poder meter las luces ahí para son cuatro tipos de 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 piezas entonces como encajaban y eso tiene una inclinación y bueno en fin un diseño un poco complejo la verdad esto se hubiera podido hacer en diseño paramétrico que pues lo pueden manejar en rino esto yo no soy experto en diseño paramétrico soy muy bueno en autocad entonces no sé en qué me demoraría menos si en autocad o en rino pero bueno y perdón estoy devolviendo esta es otra vista esto ya es como el conjunto de todo el lugar el lugar se llama canja o caña no sé cómo se dice la verdad quedó súper chévere es por dármelas pero quedó súper chévere esta es la barra al lado derecho ven un render del comienzo y esto fue como quedó la idea era como que en esta parte que es la parte humana se sintiera como una cueva y algo muy muy interesante de este ejercicio como les decía es que el cliente bueno primero tuve la fortuna de que me dejó hacer lo que yo quería entonces eso es una cosa que nunca pasa y ese tener un cliente que le dice sí a todo obviamente tenía que mostrárselo y justificárselo pero pero aceptó en el 95% de los de las de los casos la propuesta de diseño y básicamente el el digamos que la el el mecanismo con el que se hizo todo este ejercicio fue la biofilia la biofilia es es esa ese amor que nosotros pues haber vivido no sé dos trescientos mil años en la montaña y tenemos eso en el ADN tenemos ese vínculo con la naturaleza innato y eso es lo que sucede cuando por ejemplo la tranquilidad que sentimos cuando vemos una montaña el verde el agua el sonido del agua entonces todo ese todo ese tema de biofilia lo han estudiado varias varios varias personas keller es uno de los de los de los arquitectos que más trabajó sobre esto esto nace de eric fron que es un filósofo sociólogo y bueno pero hay una hay una empresa que lo que hizo fue reducir o mejor como aglomerar o sin resumir los setenta mecanismos de la biofilia que tenía keller que es el autor tiene varios libros a propósito sobre el tema de biofilia lo que hizo fue reducirlos a catorce puntos y en esos catorce puntos encontró tres áreas donde uno es meter geometrías de la naturaleza o sea que las geometrías de la naturaleza hacen que uno sienta diferentes cosas otro es meter naturaleza es decir meter una fuente de agua o meter matas o lo que sea y el otro es simular espacios de la naturaleza por ejemplo cuevas por ejemplo no sé terrazas que le generan a uno como sensaciones entonces acá también se trataron de generar como ese tipo de cosas desde la parte humana desde lo que les decía desde la parte humana ese tipo de sensaciones aquí estoy yo con el cliente ya tomándonos una cerveza casi en el cierre del proyecto y acá es donde viene la pregunta del millón y es listo eso quedó chévere bueno para algunos no les puede parecer tan chévere o lo que sea les puede parecer feo como quieran pero no importa si no es después de todo ese ejercicio de diseño y de acá se diseñaron las lámparas se diseñaron las sillas se diseñó todo es suficiente y esa es mi pregunta esa es mi pregunta y esa fue mi pregunta cuando yo empecé a como a a pensar en este nuevo programa es suficiente lo que lo que hacemos como arquitectos como interioristas y yo creo que no es suficiente yo creo que hacerlo bonito y que sea funcional no es suficiente yo creo que hay que subir la barra y esa barra se sube si nosotros garantizamos dos cosas primero el confort que es algo muy importante y el confort se logra a partir de cinco uno lo puede ver seis aspectos dependiendo de cómo lo quiera o lo puede reducir también pero lo podría hablar de estos en estos seis aspectos uno es la ergonomía y es evidente si yo me siento en una silla que no tiene antropometría para los que quieren averiguar o ver hay un libro en pdf para el tema interiorismo que se llama las dimensiones humanas en espacios interiores es por Julius Panero que era un arquitecto interiorista gringo que murió no hace mucho y sacó este libro y se volvió pues como la biblia es como el Neufer también Neufer se escribe donde están todas las medidas este es un poco más arquitectónico el de Julius Panero pueden escribir en google Panero pdf y sale el pdf de Panero y lo pueden tener y está todo el tema de la relación del cuerpo con los espacios y con los elementos entonces en una cocina a la altura del mesón en un comedor o en un restaurante las distancias entre las sillas las medidas de las mesas en una barra la altura de la barra entonces todo eso hace que yo me sienta confortable si ustedes tienen la pantalla del computador ahorita muy bajita entonces les va a empezar a doler el cuello entonces eso no genera confort obviamente está el tema de iluminación y es que pues yo puedo estar en un lugar iluminado pero si yo me pongo a hacer algo con un destornillador chiquitico y una aguja y la luz no es suficiente pues yo no me voy a sentir cómodo o al contrario si estoy en una biblioteca y el sol me está pegando de frente en el libro pues no voy a poder leer nada por el brillo de la luz entonces hay un tema de iluminación ahí bien importante la acústica pues es evidente yo 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 ahorita yo yo vivo en un en un lugar donde tengo a mi lado derecho la naturaleza y la montaña fantástico no se imaginan y al otro lado tengo una calle donde se hace un trancón y no paran de pitar y ahorita con el COVID soy feliz porque a ese lado ya no hay nadie pitando pero seguramente van a volver porque bueno esto de la normalidad es muy probable que volvamos a la normalidad y va a ser muy triste pero es muy probable y estamos muy acostumbrados a eso eh temperatura pues es evidente yo yo eh puedo tener un metabolismo un poco diferente a otra persona y la otra persona puede sentir frío donde yo tengo calor pero la idea es siempre tratar de mantener una temperatura confortable cuando uno habla de temperatura confortable está hablando de alrededor de 23 grados 21 grados dependiendo también porque si hay mucha humedad y ahí hablo del otro la humedad logra aumentar la temperatura en 1 o 2 grados entonces digamos que es relativo entonces tengo que controlar las dos y cuando hablo de calidad del aire les voy a poner mi mismo ejemplo yo puedo abrir mi ventana a este lado porque entra el aire del bosque de los árboles que tengo al lado pero al otro lado donde tengo el trancón no puedo abrir la ventana pues porque se me mete todo el esmog pero no solamente habla uno de calidad de aire del aire que entra también es del aire que está y ahí es cuando hablamos de calidad del aire interior en un salón de clases y nos pasa todo el tiempo los docentes empezamos a ver que los chicos empiezan a dormir y es porque el CO2 produce sueño entonces si yo no recirculo el aire en un salón llega un momento en que el CO2 que producimos nosotros empieza a generarnos sueño puede que uno no sea tan aburrido en la clase pero finalmente se van a dormir por un tema de calidad del aire entonces cuando hablo de que ese es lugar que se diseñó y yo podría hablarles uno a uno de estos temas pero nos demoraríamos cinco horas en esta conferencia que ya no se existe en los 38 seguramente ya se aburrieron algunos está el tema del confort y por el otro lado está el tema de la sostenibilidad y también se podrían hablar de estos cinco o seis temas de sostenibilidad en ese proyecto yo solamente les voy a hablar de dos muy rápidamente para ya poder darles paso si tienen más preguntas y es el tema de las tres R's como les decía que se pueden volver cinco y es el tema de reciclar reutilizar y el más importante de todos reducir y hay algo muy chévere de este proyecto y es que las pistas de los bolos de las canchas de bolos o las pistas de bolos son reutilizadas es decir no son no son nuevas se reutilizaron de otras pistas de otro lado eso era la mitad del proyecto entonces por ese lado yo quedé muy contento un ejercicio de reutilización de ese tipo donde eso costaba creo que cada pista costaba no sé como 400 millones de pesos entonces se podrán imaginar el ahorro tan increíble en temas de recursos y todo está el tema de recursos de agua y energía entonces digamos que para este proyecto el tema de ahorrar agua y eso es algo que también quería responder un poco para una de las preguntas que me hicieron en temas de sostenibilidad hay casos en los que uno no logra involucrar temas de sostenibilidad porque esos temas deben estar diseñados desde el comienzo del proyecto entonces si yo no tengo un sistema de reutilización de aguas grises y entro a remodelar un apartamento y el edificio no lo tiene pues proponer yo eso dentro del apartamento es algo pues como que no tiene mucho sentido que se pueda hacer sí se puede hacer pero también proponerles digamos que hagamos un ejercicio de compost pues tampoco entonces pero si yo llego a un proyecto donde arriba en la terraza ya sé que tienen un jardín y yo logro poner a todo el mundo de acuerdo para que arriba hagamos unas composteras y todos los días la gente sube y además empieza a generar una especie de comunidad ese tipo de proyectos casi que desde el interiorismo se pueden hacer y son fantásticos ¿sí? entonces aquí me pasé otra vez a otro lado vuelvo al tema de agua entonces hay proyectos donde acá digamos estaban ya los baños y las tuberías ya hechas y el edificio ya hecho pues hacer temas de ahorro de agua ahí no no es muy fácil en temas de energía claro digamos que bueno si se puede hacer en temas de agua si yo meto aparatos ahorradores básicamente griferías y sanitarios ahorradores ahí podría haber un ahorro de agua pero más allá de eso es muy complejo en temas de energía pues evidentemente está el tema de aparatos green star y el tema de iluminación LED el tema de automatización para que las luces se apaguen si no se están usando ese tipo de cosas se hacen eso se puede hacer eso se hizo y está el tema delicado que es el tema de los materiales que es lo que voy a hablarles ahorita un poquito por último está el tema de la flexibilidad en los espacios y esto es algo bien bien chévere súper interesante además lo obliga a uno a ser un poco más creativo de lo creativo que ya tiene que ser con todo este contenido y es que yo debería pensar al igual que si los materiales en el futuro deberían tener un uso si le cambian el uso a mi proyecto cómo logro para que sea fácil ese cambio y que no me toque tumbar y volver a hacer que eso gasta más recursos entonces ese es un tema súper chévere el tema de la flexibilidad de los espacios y pues hay mecanismos para eso casi que desde el comienzo del diseño la manera donde se pongan las escaleras cómo se distribuye la estructura dónde se pongan dónde se ponen los baños y los elementos verticales como ductos y todo eso permiten que haya más o menos flexibilidad en los espacios bueno les voy a mostrar acá el plano este es el planito de la bolera como les decía yo no sé si ustedes ven ahí mi mouse pero bueno este es aquí están las pistas esta es la zona del ANSE esta es la zona de las mesas y este era el espacio que les decía que era como la ruptura entre el espacio natural y el espacio humano digamos entonces aquí está la barra aquí están los baños aquí están unas mesas en fin esto pues digamos que se pensaba hacer un restaurante todavía no se hizo y después entró lo del COVID y finalmente no se hizo entonces si yo hago un corte por acá para los que entienden un poco de este tema de diseño o arquitectura si yo hago un corte por acá y miro hacia allá yo voy a ver aquí la zona de las máquinas la zona de las pistas la zona de las mesas y acá ven la zona de las mesas también se hicieron unos tótems súper chéveres ahí que forraban a este lado las columnas pero entonces les voy a hablar del tema de ergonomía ¿de qué se trata? básicamente es entender el X y Y que son los anchos y los largos y los Z o los H que son los altos y yo necesito tanto en planta acá como en alturas en cortes hacer que los espacios sean ergonómicos ¿a qué se refiere esto de ergonomía? básicamente a que los pasos de las escaleras por ejemplo en altura funcionen la altura de la lámpara esté en un buen lugar que las mesas estén a la altura que son que la barra esté a la altura que es que las barandas estén en un lugar apropiado que las lámparas descolgadas también que no se van a pegar pero que tampoco estén muy lejos sino alumbren en fin es un tema de detectar la antropometría a partir del diseño del diseño que uno proponga esto es algo muy chévere yo no sé está muy pequeña la imagen pero si ven aquí esta personita parada no sé si ven mi mouse esto es otra cosa muy muy importante de la ergonomía y sobre todo también de si uno empieza a vincular biofilia o elementos de biofilia en el tema visual es que la altura del ojo esté en los elementos que uno quiere que se vean ¿sí? porque qué sentido tiene que yo ponga estas huellas de animales abajo o muy arriba si no van a estar en el plano visual ¿listo? entonces esto también entra dentro de la ergonomía entonces en los anchos y largos yo tengo alturas distancias circulaciones en fin y en el alto pues tengo la altura del sitio donde estaba el descolgado tengo la altura de las mesas tengo la altura en fin ¿listo? y con respecto al tema de materiales como les contaba en esta R de reutilizar estuvo todo el tema de las pistas que básicamente fue la mitad del proyecto ¿qué otra cosa? pues se tuvo en cuenta que todo lo que se hizo en telas como vieron el techo de los árboles o el docel de los árboles y también la cubierta de la zona de mesas que quedó increíble que no les hable de eso pero bueno se hizo en telas las telas y el metal de eso es biodegradable algunas se pintaron y se pintaron con una pintura de vinilo que digamos que no queríamos que fuera pintura plástica pintura de poluretano o algo así para que finalmente digamos que su 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 biodegradabilidad fuera mayor entonces digamos que se pensó en eso pero si yo empiezo a mirar toda la madera que se utilizó yo personalmente hubiera querido que toda esa madera fuera reforestada ¿qué es reforestada? yo puedo pedir a diferentes empresas que me vendan una 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 madera que me garantice con una certificación que esa madera es reforestada eso infortunadamente no fue así porque en el caso de esa madera el costo si se subía muchísimo y ahí es cuando la billetera y la sostenibilidad empiezan a tener problemas y es algo que lo que me preguntaba alguien no recuerdo si el nombre era Lorena me preguntaba ese 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 tema es delicado si entonces hay cosas en que sí hay cosas en que no y pues el ejercicio nuestro es ese no es es tratar que lo máximo que se pueda se pueda si y lo logremos hacer y toca empezar a justificarlo y toca empezar a a darle razones a eso y y si yo cada y si cada vez más gente va al almacén y decirles que quiero que la madera sea reforestada es que la quiero reforestada es que la quiero reforestada pues el vecino que no vendía reforestada empieza a vender reforestada y el vecino del lado también y los precios empiezan a bajar pero si nosotros no empezamos a pedir eso no va a pasar es un tema de mercado lo otro es el tema de la huella de carbono y era lo que les decía también ahora de empezar a revisar como el ciclo de vida de los materiales de donde vienen que se utiliza que no se utiliza aquí el 90% 80% no más del 90% de las cosas se hicieron alguien abrió un micrófono porfa lo apaga gracias yo creo que el 95% de las cosas se hicieron acá es decir no se importó nada las mesas se diseñaron las sillas se diseñaron las lámparas se diseñaron solamente se compraron unas que fueron las del bar que eran en vidrio toda la industria nacional entonces digamos que uno puede puede como tener una una tranquilidad en ese en ese sentido sin embargo lo ideal sería empezar a comprar materiales o cosas que tengan certificación en el caso de lo que yo les decía de la certificación de cradle to cradle que es C2C que básicamente eso sale de un libro de William McDonough que les voy a poner un link de la charla de Ellen Ted que es fantástica y habla de este de este libro que escribe hace no sé este libro de tener unos 8 años por ahí les cuento un datico la EAN el edificio de la EAN ahí en la 78 creo que es 78 con 11 lo diseñó William McDonough seguramente empiezan a tener vínculos de de conciencia sostenible y y pude ir a una conferencia de la manera como como se hizo el digamos se planeó todo este proyecto y desde la desde la demolición de lo que existía se empezó a vincular esto con temas de reutilización el 80 o 90% de todo lo que se de lo que había de lo que existía ahí en ese lugar se reutilizó para unas escuelas en otros municipios ladrillos tejas madera ventanería en fin un ejercicio súper bonito que yo de alguna manera creo que 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 si este proyecto que les acabo de mostrar fuera todavía más sostenible yo estaría más feliz y si fuera igual igual que como está pero aún más sostenible yo estaría más feliz que si fuera aún más bonito si es decir y empiezo también como a a revisar ese tipo de cosas y en dónde está la importancia de las cosas yo acá les quiero como contar de ya el programa digamos el programa pues tiene aplica todos estos principios que les acabo de hablar de energía de recursos de flexibilidad en su propuesta en el tema económico esta es la triada de la sostenibilidad acuérdense que hay un temita o un cuarto digamos que sería un tetraedro no sé cómo se dice ya no es un trípode sino un tetrapodo cuatro pies donde está el tema de la cultura y eso es bien importante lo que les contaba ahora el tema de los beneficios tributarios el ejercicio que alguien también preguntaba algo de esto no recuerdo bien la pregunta que quería llegar a esto para contestar y es cómo nosotros como interioristas sostenibles podemos apoyar todo este ejercicio de las certificaciones verdes aquí la más importante o la que más utilizamos en Colombia la LIT y cómo el capítulo 5 que es la calidad de la mente interior tiene un puntaje importante dentro de la certificación y cómo nosotros podríamos vincularnos a ese tipo de certificaciones y esto básicamente es como el resumen de la intención del programa y era casi todo lo que les he contado el interiorismo donde sólo forma y función están presentes creo que no es suficiente yo creo que hay que aplicarle un conocimiento técnico y específico en estos dos temas que son el confort y la sostenibilidad el confort en los aspectos que les mostré ahora y en la sostenibilidad en los que les conté también y todo eso va finalmente a un ejercicio de crecimiento verde es decir la OCDE como nosotros que entramos a ser partícipes de la OCDE habla de un crecimiento económico verde es decir no podemos dejar de crecer yo no entiendo hacia dónde vamos a crecer si ya los recursos del planeta no dan para crecer más pero pues bueno eso es lo que está planteado seguramente el ingenio humano y eso espero logre hacer esto y la idea es participar en ese tipo de certificaciones que les mostré ahora y cuando les hablaba de 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 ese aspecto digamos social o cultural básicamente es esto no es es que un ejercicio como estos pues tiene un impacto directo en los estudiantes que se traduce en esa conciencia que pasa otra vez a la comunidad de toda la universidad y ahí pasa a las familias de la comunidad y después eso tiene que pasar a la sociedad y finalmente todo eso es para para construir ese futuro deseable es decir el futuro que viene ahorita el futuro que está que está sobre la mesa en este momento pues es un futuro bastante incierto y si no hacemos algo pues se va a volver en algo seguramente peor no va a ser algo mejor seguramente si no hacemos nada eso no va a mejorar creo que la conciencia de extracción y de pensar que 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 el planeta lo tiene todo para nosotros tú tiene que terminar eso ya ya ese pensamiento no puede seguir esto tiene que pensarse como casi que como una economía familiar es decir si si no ahorramos un poco pues no nos vamos a casar a final de mes entonces nos toca ahorrar y y creo que ya estamos llegando a final de mes con pocos ahorros y no sé cómo cómo va a terminar este este estos últimos 100 años que nos dan para para saber si lo logramos o no bueno ya quedan ya quedan 30 realmente eso es entonces la charla que yo quería pues tener con con ustedes voy a dejar de compartir pantalla no sé si haya más preguntas angelo y una pregunta qué libros nos recomiendas como hago para tomarles para mandarles una foto tengo una bibliografía súper chévere ya mismo bueno entonces den un segundito creo que alguna vez la compartí porque también me preguntaron lo mismo esperen abro tengo una bibliografía digamos que les cuento me demoré bastante en tenerla y es toda toda en temas de sostenibilidad para el interiorismo entonces les voy a mandar la bibliografía ojalá la puedan conseguir son son unos textos increíbles espérenme que está abriendo ya se los comparto hola cómo están hola qué tal bien gracias a Dios muy agradable y plasivo que usted esté compartiendo esa información tengo una inquietud que me surgió cuando usted estaba hablando al respecto usted señala que hay un momento en el que la economía personal choca con los proyectos de sostenibilidad y usted por lo menos decía que si toda la comunidad se pone de acuerdo en solicitar que la madera fuera reforestable harían que la demanda o sea si la demanda se solicita de ese tipo harían que la oferta pues fuera correspondiera claro yo le pregunto algo puntual desde las entidades o desde las organizaciones civiles existe alguna medida o alguna iniciativa que está haciendo que esta actividad sea autosostenible en el sentido de que no choque la economía con con estos proyectos de construcción de bioconstrucción le pongo un ejemplo muy puntual en mi caso personal yo tengo un proyecto de vivienda que realicé y bueno es algo muy particular porque yo me recorrí en la ciudad donde yo vivo en Barranquilla me recorrí consultando con muchos constructores preguntándoles sobre la bioconstrucción y la verdad es que aquí poco a poco se sabe de eso y creo que en el país en la mayoría del país es casi que similar excepcionalmente en algunas partes en no sé como en Cunidadmarca he visto que hay algunas comunidades pero uno de estos constructores me dijo algo muy particular y me decía por ejemplo si uno quiere un decorado con bambú me decía eso no es accesible eso no es tan económico entonces me llama la atención esto que usted señala que dice que muchas veces nosotros queremos emprender iniciativas de construcción verde por decirlo así pero tenemos un bache o un obstáculo grande con el acceso económico mi pregunta va encaminada ¿qué iniciativa existe se encuentra alguna organización o alguna entidad para que superemos de alguna forma o hagamos que esto sea autosostenible es decir si yo por ejemplo no sé utilizo un material y usted señala ahorita la madera que fuera reforestada suponiendo y hubiera no sé algún material que fuera reutilizable y que fuera y que se fuera insertando cada vez más en el comercio de forma tal que el usuario el interesado como nosotros hablo por mí en mi casa y sé que la mayoría que estamos aquí no tengamos ese obstáculo de que ese material o no se consigue o si se consigue es inaccesible económicamente y entonces chocamos economía con nuestros sueños con la economía yo creo a ver yo creo que este es un camino que que como usted lo dice es bastante triste que 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 pues que en nuestro país porque no voy a no voy a decir que 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 en que en algunas ciudades sí sí sea absolutamente fácil hacerlo pero seguramente en otras es muchísimo más difícil yo voy a por un ejemplo por ejemplo Medellín Medellín es una ciudad que que asume desde las políticas de la de la de la gobernación de la alcaldía temas de sostenibilidad ¿sí? sin duda sin duda es necesario que haya un digamos que un un detonante para que este tipo de iniciativas pasen no solamente desde la parte académica sino que se vuelvan iniciativas públicas y que tengan una intervención política ¿sí? porque se vuelve como cerró su intervención se vuelve un conflicto entre los sueños que tenemos versus la realidad económica ¿sí? pero estoy seguro seguro que cuando este tipo de cosas empiecen a permearse de diferentes maneras y le cuento otro tipsito el SI también está en Barranquilla y el programa de interiorismo pronto va a migrar a Barranquilla entonces vamos a tener la oportunidad de empezar también por ahí a generar algo de de este tipo de conciencia es es indiscutible que tenemos que generar políticas para que esto se vuelva algo comunitario evidentemente hay 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 culturas y vuelvo y lo digo así hay culturas mucho más permeables a este tipo de iniciativas a otras más reticientes que 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 se van a poner en contra que se vuelve otra vez un tema cultural pero la manera como esas barreras culturales se pueden empezar a tumbar es a partir de la educación y ese es el ejercicio nuestro como académico se lo digo es es un tema de educación Gustavo si 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 la gente empieza a entender que su vivienda tiene que tener aspectos de sostenibilidad y empiecen solo a comprar cosas que tengan que ver con sostenibilidad apartamentos que empiecen a rentar locales que solamente que tengan que ver con cosas de sostenibilidad que empiecen a comprar productos que tengan que ver con temas de sostenibilidad es indiscutible que al sector y al comercio le va a tocar pasarse para allá pero solo podemos hacerlo si entre todos empezamos a construir este conocimiento y esta conciencia y esta manera de ver cómo funcionan las cosas hay un proyecto muy bonito se me olvida cómo se llama es un centro comercial que hay en Cúcuta que es un proyecto que hicieron una empresa gringa que creo que acá hizo el fontanar también en Bogotá bueno Chía Cajicá creo que son los mismos no me recuerdo y el proyecto tiene aspectos de sostenibilidad increíbles es un espacio donde la zona pública o la zona social está al exterior se me olvida paseo no me acuerdo no me acuerdo cómo se llama y no tiene aire acondicionado en Cúcuta Jardín Plaza ¿lo conoces? soy de Cúcuta ¿y qué tal es? divino entonces esa es la percepción que tiene todo el mundo es divino y el centro comercial de al lado o de al kilómetro está jodido porque nadie va porque todo el mundo quiere ir a ese Jardín Plaza ¿sí? entonces es empezar a encontrar ese tipo de mecanismos donde a partir de ese confort y esa conciencia de sostenibilidad tenemos que educar a la gente y decirle vean perdónenos pero esto es mejor ya no es suficiente con que sea bonito y funcional ahora tiene que ser confortable y sostenible y eso es lo que de alguna manera estamos pretendiendo hacer ya la respuesta que le doy Gustavo digamos que es así de etérea y de digamos que no tiene una conclusión pero yo creo que es un camino como dije al principio es un camino que tenemos que empezar a andar es un camino en el que yo personalmente me he estrellado muchas veces yo ya llevo dos años tratando de tener este proyecto andando y ya cuando creí que esto iba a reventarse y a que mucha gente se metiera pasó lo del COVID y estamos en esta situación pero yo tengo que seguir seguir empujando porque porque esto es lo que me motiva porque esto es lo que creo y finalmente casi que esto se vuelve un tema de militancia ecológica y pues tengo que seguir luchando para que esto pase desde lo desde lo que sé que es el interiorismo y lo que hago que es la academia y mi ejercer como profesional no sé si les dije bueno yo arquitecto entonces mi especialización se volvió un tema de interiorismo y por eso terminó siendo interiorismo pero es desde ahí donde esas son mis posibilidades y si cada uno es de sus posibilidades logra hacer algo pues es fantástico conozco casos de personas no les miento estudiantes que entraron hace un cuatrimestre al programa y empezaron a contarle esto a sus papás los papás empezaron a hacer cosas entonces la botellita del amor las tres canequitas o las dos canecas donde pongo lo de reciclar y no reciclar y si puedo lo del compost y después eso del vecino y ahora ya es todo el edificio el que está haciendo eso entonces esto de alguna manera es 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 algo voy a decirlo igual que que un virus a propósito del COVID que se prende y gracias a Dios se prende igual que el COVID muy fácil y hay que aprovechar eso también porque porque es innegable que decirle a alguien que lo que hace lo pueda hacer mejor pues es una posibilidad esa es la respuesta Gustavo qué pena si no lo convenzo hay otra pregunta profe Marcela Tiva Duisa pregunta ¿cuándo inicia el programa? y sobre la misma línea Angie Lorena pregunta con respecto a los temas de la universidad en general ¿qué están haciendo? pues con los temas de la pandemia para los estudiantes para que los estudiantes se puedan inscribir al programa ¿qué estamos haciendo? ¿me repites la primera? perdón ¿cuándo arrancamos? ¿cuándo inicia el programa? cuéntanos un poquito más el programa el programa este cuatrimestre vamos a arrancar el 26 que es martes creo que es de este martes que vienen 8 arrancamos el 26 y va hasta el 5 de septiembre si no estoy mal este cuatrimestre les cuento para los que no sepan nosotros manejamos cuatrimestres o tetramestres como quieran decirle damos 3 cuatrimestres al año la carrera o el programa dura 7 cuatrimestres y con respecto a la otra pregunta que tiene que ver con con lo de esperen que ya encontré la foto me dan un segundito que no puedo hacer las dos cosas al tiempo bueno no voy a seguir hablando mientras trato de encontrar esto bueno con respecto a lo otro de que estamos haciendo pues esto sin duda fue algo que a todos los educadores y me imagino que han escuchado noticias con respecto a esto a todos bueno la mayoría nos cogió pues muy muy de sorpresa pero sin embargo la universidad ha reaccionado bastante rápido y lo que logramos hacer finalizando el cuatrimestre anterior digamos que nos dejó muy tranquilos con respecto a la manera como podemos seguir haciendo el 80% o 90% dependiendo del programa la continuidad porque sin duda pues digamos que estos son artes aplicadas y si necesitan algo de presencialidad pero hay programas que necesitan más hay programas que necesitan menos en el caso nuestro casi que yo podría decir que en un 95% los objetivos se lograron no quiero decir que se pueda volver virtual porque sin duda como me lo decía un estudiante que pues que estuvo el cuatrimestre pasado me decía profe si todo está bien pero no hay nada como que el docente le quite uno el lápiz de la mano y le diga cómo se hace o sea que ese ejercicio si hace falta pero de todas maneras los contenidos las competencias que que lograron los estudiantes los resultados que obtuvieron estuvieron digamos que muy bien y y creo que podemos seguir haciéndolo así sin ningún sin ninguna duda estoy muy confiado en que en que en que la capacidad que tienen los docentes en que las herramientas que tenemos ahora permiten hacerlo sin duda y esto es una cosa que pues es innegable sin duda dependemos de una buena conexión a internet si no si no tenemos una buena conexión a internet pues no no se va a lograr pues poder comunicarse con las personas hacer una corrección les cuento por ejemplo yo yo soy ahorita yo estoy como director de proyectos de grado entonces me toca hacer correcciones entonces las correcciones pues las hacemos con diferentes herramientas ellos me muestran yo les rayo encima podemos pues tenemos las correcciones muy parecidas a como lo hacíamos de forma presencial sin duda ya encontré la foto vamos a ver si no la borré porque tengo la costumbre de borrar todo ya si está denme un segundito porque es que siento que si no hago esto ahí les mandé la imagen ojalá les llegue si voy a de todas maneras abrirla acá para mostrarles un poco y les cuento un poco de que de que se trata acá al libro no me gusta ahí está entonces esta es una foto de mi escritorio este es el libro que les digo de William McDonough esto lo hizo con una persona que se encontró alguna vez la historia es muy chévere la cuentan al principio del libro que se encuentra una vez como en una charla y es creo que es un químico no me acuerdo bien como es el de Michael y entre los dos hacen este libro hay algo muy particular de este libro y es que este libro no es en papel este libro es como en una especie de plástico que es reciclable y reciclado y es algo muy chévere que dice que a propósito de la charla que les digo de TED Talk la de William McDonough él lo dice muchísimo mejor que yo pero les voy a decir algo como lo que él dice imagínense que en un proyecto de diseño les dicen que diseñen algo que se autorreproduzca que purifique el aire que pueda durar más de mil años que además se comunique con su especie que le dé posibilidades de vivir a otras especies y los tumbamos y con eso hacemos libros entonces él dice yo jamás podía haber hecho un libro con un árbol porque ese elemento ese objeto de la naturaleza es la cosa más maravillosa que existe nadie podría hacer un proyecto de diseño igual a un árbol eso es genial eso es otra cosa el otro libro es una recopilación que hace esta creo que se llama Jill Jones no recuerdo bien el nombre hace una recopilación de varias personas que trabajan en temas de sostenibilidad sobre todo con sobre todo con 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 y que muestra varias maneras de hacer proyectos en fin este Pilatovix es una persona es una chica que este es el más viejo de todos y no estoy mal es como del 86 este libro y ya estaba hablando de cointeriores por eso les digo que es que nosotros estamos muy quedados pero muy muy quedados y por eso es que tenemos que empezar a andar este camino pronto o si no no vamos a lograrlo esta chica creo que creo que fue refugiada ella tiene ahorita unos 60 años ahorita creo que trabaja en Nueva York tiene una firma de interiorismo y trabaja en una escuela y de sus reflexiones sacó este libro el otro es como es el único libro que encontré en español sobre sostenibilidad se llama así sostenibilidad interiorismo es muy práctico ese libro habla de varios aspectos pone unos ejemplos no muy no muy buenos pero es un libro base el otro es muy buen libro el de sustainable design para espacios interiores también y el último es el de los espacios flexibles que es de un arquitecto que toda la vida desde que desde que están estudiando en la universidad estaba pensando en en que los espacios no pueden ser una sola cosa sino que se tienen que transformar entonces cuenta pues todo su recorrido dentro de diferentes proyectos como espacios flexibles la portada del libro es súper chévere es una portada de esas que que son como como esas que cambian de la imagen esas imágenes de que cuando uno las mueve cambian entonces es una imagen flexible digamos súper chévere y la portada es del del que del estadio de 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 Gersog y de de Merón el que hicieron para Seúl súper chévere bueno eso es creo que creo que me me alargué mucho se me fue esto demasiado tiempo agradezco a todos los que tuvieron la paciencia de escucharme ya si evidentemente ya hay 19 pero muchas gracias a estos 19 que me tuvieron toda esta paciencia y pues nada, invitarlos a que a que de alguna manera si pueden participar si pueden generar comunidad, si pueden generar conciencia si pueden convertirse ustedes mismos en en productores de espacios y de y voy a decirlo así también de generar la palabra en temas de sostenibilidad, pues maravilloso es una invitación que se tiene que hacer no solamente a interioristas ni a arquitectos, ni a nada, sino a todo el mundo esto se tiene que hablar desde todas las profesiones y todos los cultos y todas las creencias y todos los lugares entonces pues muchas gracias espero que nos acompañen otra vez para la charla de Fercho Fernando es un personaje increíble lo van a conocer espero que tengamos buena conexión él está en un lugar bien apartado él está haciendo todo lo posible para que tenga buena conexión ese día estuve en una charla con él sobre baños secos hace una semana muy buena que creo que podríamos lanzarla y la utilización del popó humano para para hacer compost para hacer bueno para 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 hacer cultivos y empiezan a entender ese círculo que uno dice uy horrible no el popó humano es uno de los mejores abonos que hay y si uno los si uno lo vincula dentro del ciclo bien pues empieza uno a entender que uno hace parte de esto como la imagen del principio que les mostré de los indígenas donde donde sienten que ellos son eso mismo si ellos no se sienten alejados de de la naturaleza sino son parte de la naturaleza entonces pues nada les quedo viendo o bueno les quedo viendo la presentación con los links hago eso entre hoy y mañana y Ani pues les compartirá esa 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 información y nuevamente pues muchas gracias a todos me despido Ani no sé si algo más no pero nada más muchas gracias a todos por asistir